Luego de varios impedimentos para elegir al rector de la UPC, el Consejo Superior Universitario eligió a Darlene Guevara como nueva rectora de la Universidad Popular del Cesar. Los candidatos estuvieron presentes poniendo sus propuestas, con excepción de John Díaz Carpio, quien se excusó de no asistir al acto. Es de anotar que en dos ocasiones la consulta estamentaria del claustro universitario fue suspendida por irregularidades que se registraron en la consulta estamentaria. Luego un estudiante instauró una acción de tutela para impedir que el Consejo Superior Universitario llevara a cabo la elección. La decisión estuvo a cargo del juzgado primero promiscuo del circuito de Agua Chica Cesar, sentencia provisional que retrasó la escogencia del cargo tan apetecido por los candidatos que se postularon. La rectora en propiedad tomará posesión el 20 de diciembre según el calendario electoral.